José Luis Rodríguez, mejor conocido como el Puma, dio una entrevista rápida para aclarar qué quiso decir cuando se refería que no pasaba nada si sus hijas partían de este mundo. En esta entrevista él aclaró que ya las perdonó a ellas. ¿Pero qué no es él el que tenía que haberles pedido disculpas a ellas? Entérate en este video qué fue lo que dijo en esa entrevista. Además, no te puedes perder el final del video. Porque vamos a estar platicando de una gran situación, la cual probablemente fue lo que causó todo este gran conflicto. ¿Acaso el Puma no quiso conocer a su nieta y por eso sus hijas se pusieron en su contra? Sin más que decir, empecemos. El Puma, el cantante de 77 años de edad, volvió a hablar de la relación que tiene con sus hijas, Lilibet y Liliana Rodríguez. Hijas que tuvo con su primer matrimonio. En esta charla con una cadena argentina, el Puma explicó a qué se había referido. Con el comentario que hizo a principios de agosto. El cual, vaya que nos sorprendió y nos sacó muchísimo de onda. Este próximo 10 de septiembre se cumple un mes, desde que José Luis Rodríguez, el Puma, aseguró que no pasaba nada. Si alguna de sus hijas partía de este mundo. En esta charla virtual, el Puma estaba platicando acerca del distanciamiento que tiene con sus hijas, desde hace 34 años. Tras esto, Lilibet y Liliana publicaron un video en respuesta a esto. Y en un principio pudimos ver cómo le reclamaron. Porque según esto, al Puma no le gusta hablar de los escándalos. Pero es él quien primero mete su cuchara para crearlos. De igual manera, también lo acusaron de prepotente. Al igual que tenía una gran falta de unidad. Ellas lamentaron lo dicho por su progenitor. Asegurando que lo que dijo quedó bien claro tanto para ellas como para Dios y para toda la gente. Asegurando que no le importa si ellas o su nieta parten de este mundo. Diciendo que ningún padre que ame a sus hijas hablaría así. Actualmente este cantante volvió a ser cuestionado acerca de este gran conflicto. Y a través de la cadena Telefe, el intérprete de dueño de nada, también detalló las razones por las cuales él no les guarda resentimiento. ¿Acaso nos perdimos algún capítulo de esta historia? En esta entrevista el Puma mencionó Ya tienen 55 y 53 años. No son unas bebés. Cuando yo me separé de su madre, ellas tenían 18 y 20 años. Tampoco ahí eran unas niñas. El cantante declaró que seguir recordando ese tipo de cosas simplemente es echarle limón a la herida. Hurgar en el pasado y eso no convenía. Asegurando que ya había perdonado a sus hijas, ya que mencionó Yo amo a mi hija Lilibet. Tal y como es. A la otra también, a pesar de que no se calla nada. Tal y como son, las amo. Pero de repente uno no es afín. Algunas personas, aun cuando son nuestros hijos, o hermanos nuestros, los hijos son de Dios y pertenecen a Dios. Tú simplemente los traes y los tienes que educar. Yo lo que hago es esperar en silencio y tranquilo. El Puma también dijo que su actual esposa, Carolina Ramírez, ni siquiera estaba en la película cuando se estaba separando de la madre de Liliana y Lilibet, asegurando que él no dejó a su mujer por otra. En esta misma entrevista, el cantante venezolano le pidió a sus hijas una vez más que dijeran la verdad, asegurando que solamente ellas saben lo que hicieron. Haciendo referencia a que fueron ellas quienes cometieron un error contra Génesis y Carolina, por lo cual él quiso marcar su distancia. Liliana y Lilibet, por su parte, le exigieron pruebas. Pero hasta este momento, José Luis Rodríguez, el Puma, no ha especificado cuál fue el supuesto daño que ellas hicieron. Acerca del comentario que dijo el pasado agosto, el Puma aseguró Hay más de 4.000 religiones en el mundo. Esto haciendo referencia a que la mayoría cree en la vida después de que partas de este mundo. Y sobre esto él explicó Para mí es normal decir, cuando voy a un hospital a ver a una persona la cual está enferma, yo le puedo decir, Hermano, si no te veo aquí, te veo en el cielo. Esa es nuestra fe. Esa es la esperanza que tenemos. Lo que dije no fue para burlarme de nadie, mucho menos de Jesucristo. Cuando una vida termina, termina y punto. No hay marcha atrás. Yo no sé ustedes, pero a mí no me gustaría que el Puma me dijera eso si yo estuviera en el hospital. Y quisiera escuchar algunas palabras de aliento. ¿Tú qué opinas? Dímelo aquí abajo en los comentarios. Al inicio en este conflicto únicamente figuraban los nombres de Liliana, Lilibert y el Puma. Pero ahora se suma un gran nombre. Y es el de Galilea López Morillo, la nieta del artista venezolano que él se niega a conocer. Galilea actualmente tiene 24 años y es hija de Liliana. De hecho, un dato curioso es que ella canta desde los 15 años, pero no se ha querido involucrar en el medio del espectáculo, debido a que no tuvo un muy buen acercamiento con su abuelo, el Puma. Ella trató de contactarlo, pero él se negó rotundamente. Al parecer, ella lo llamó directamente y él le cortó la llamada. A través de un audio de WhatsApp, Liliana, la mamá de Galilea, confirmó que la realidad ese señor, o sea, su padre, el Puma, no conoce a su nieta y que esa es la única verdad. ¿Tú qué crees que esté pasando con esta familia? Ya sabes que lo que más me interesa en estos videos es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas acerca de lo que dijo el Puma de que no importaba si sus hijas y su nieta partían antes de este mundo ya que las vería en el cielo? ¿Crees que fue correcto? ¿Qué opinas acerca del video que publicaron Liliana y Lilibet? ¿Por qué crees que el Puma no quiera conocer a su nieta? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.